El madrugonazo llega a ustedes en nombre de... Ahorre tiempo y dinero con los vehículos propios de empleados o visitantes de su condominio con este nuevo servicio que solo Atlantis y Aros Group Battery pueden ofrecer. Peckens, Age USA, Duracell, comienzo de la Avenida Lara, nuevo siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Huevos El Tunal, calidad superior. Casa Pro Home Center, Avenida Intercomunal Cabudare, Vía Carigua. Incemat, paga tus impuestos, evita ser sancionado. ¡Gracias! El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. Es que tú eres lo más lindo que yo he visto en ese mundo. Corazoncito, yo no dejo de pensarte ni un segundo. Es que cuando miro esa boquita, esa carita, me derrito y me consumo. Echame una miradita, ay que esta noche no haya ampu. Echame una miradita, miradita, una miradita, miradita, miradita. Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita. Echame una miradita, miradita, una miradita, miradita, miradita. Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita. ¡Ah! ¡Mi Fernando! Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita. ¡Mauro! Con esos ojos tan bonitos y esa cara tan bonita. Dale, mírame, mírame, aunque sea de laíto, de laíto. Dale, mírame, mírame, aunque sea de laíto, de laíto. Dale, mírame, mírame, aunque sea de laíto, de laíto. Dale, mírame, mírame, aunque sea de laíto, de laíto. En el chambre, una miradita, miradita, una miradita, 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 con esos ojos. Cinco de la mañana, ocho minutos, tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos al Madrugonazo a través de Promar Televisión. Feliz martes, hoy es martes 26 de marzo. Bueno, nosotros damos inicio a la jornada del día de hoy, la próxima hora y media que estaremos con ustedes a través de Promar Televisión, como siempre hasta las 6 y 30 de la mañana. Para este martes santo estaremos acompañándolos por Promar Televisión. Estamos listos a través de todas las redes sociales para recibir cada uno de sus mensajes y nosotros, por supuesto, irlos leyendo durante el transcurso del programa. Recuerden que mantenemos la interacción con ustedes a través de arroba el madrugonazo, por allí estamos en vivo, a través del Instagram para que nos escriban, a través de arroba el madrugonazo. Tenemos igualmente arroba Víctor Torrialba para que también se comuniquen por allí con nosotros. Esta vez por Edson, nos dejan por allí sus mensajes con fotografías o videos y nosotros igualmente estaremos manteniendo la interacción con ustedes. También tenemos el 0412 027 2373, ese es nuestro número de WhatsApp, para que también se comuniquen a través de esta vía con nosotros. Nos pueden enviar fotografías o videos, tanto por el WhatsApp como por la cuenta Edson, de arroba Víctor Torrialba. Por allí nos pueden hacer llegar fotografías o videos para nosotros colocarlos en pantalla. Y por arroba el madrugonazo vamos a ir leyendo en la cajita interna de comentarios del live, lo que son sus mensajes, por el Instagram. Sus comentarios, denuncias, opiniones, nosotros los iremos leyendo durante el transcurso del programa. Vamos a presentar al equipo que está con nosotros para este martes. Hoy está con nosotros en el Máster Jesús, está con nosotros también Oscarcito la dirección, Oscar Torres, lo tenemos en las redes sociales. Y tenemos a BTR en la producción general. Buenos días, BTR. Buenos días, buenos días, Carlos, buenos días a todos los amigos de la región centro-occidental del país. Buenos días, portuguesa, Carigua, Guanare, Turén, Guanare, Turén, Carigua, portuguesa, Ospino, estaban reportando desde Ospino, portuguesa. Buenos días, portuguesa, buenos días, Varinas, Yaracuy. Muy buenos días, la área metropolitana, Barquisimeto, Caudare, Duaca, Quíbor, El Tocuyo, Carora. Están ensamblándose, estamos esperando, ensamblándose ya los reporteros para llevar la información. Ya está listo Quíbor, ya está listo Varquisimeto, o Jorvi García apareció. Ya están listos los reporteros para llevarle la mejor información. Igualmente ensambladas las cuatro emisoras que nos retransmiten. Emisora Matriz, la 94.1, cubriendo así de punta a punta toda la región centro-occidental del país. Vamos a ir saludando a algunos de los que van reportando sintonía por arroba el madrugonazo y que nos van dejando sus mensajes a través de esta vía. Tenemos a Liliana Camacaro que nos saluda, buenos días, saludos. También nos está escribiendo Carlos Escalona, buenos días al madrugonazo. Los cortes eléctricos de hasta cinco horas en la Carigua, saludos. Bueno, ayer los cortes también fueron de cinco o seis horas. Y el calor, sensación. Y el calor espantoso. Espantoso, o sea, son de calor 40 hasta ayer. Sensación. Horrible el calor de ayer. Horrible. Feliz y bendecido día. También nos están saludando por arroba el madrugonazo. Laura Reynoso. Maribel también nos envía saludos. Feliz y bendecido martes. Éxitos para mis amados madrugadores. Otro de los mensajes, también desde Utah. Nos está escribiendo Norelli por arroba el madrugonazo. José Márquez, buenos días, Carlos. Bendecido martes, Santos. Hasta hoy. Laboro. Cinco días de vacaciones merecidas. Feliz Semana Santa, nos dice José Márquez. Afortunado, José Márquez. Que va a tener esos días de descanso. Bueno, nosotros, como les hemos dicho, por cierto, los vamos a estar acompañando hasta el día de mañana. Vamos a tomar descansos jueves y viernes. Pero los estaremos acompañando por esta semana, hasta este miércoles 27, durante esta semana. Bueno, a las 5 y 11 también les recordamos que vamos a ir leyendo parte de las portadas durante el transcurso del programa. Algunas de las noticias que han sido resaltantes para algunos de los diarios en las últimas 24 horas. También nos está saludando Raquel Colmenares por el Instagram. Buenos días, feliz martes y bendiciones para todos. Nos deja a través de arroba el madrugonazo. También por arroba Víctor Torreal vamos a estar leyendo sus mensajes que pueden acompañarlo con fotografías o videos, como les indicaba al inicio del programa, para colocarlo ahí en pantalla de Formar Televisión. Y también por el WhatsApp del Madrugoneso, donde por allí también vamos a estar atentos a sus mensajes. Y bueno, vamos a irlos leyendo también por el WhatsApp. Recuerden que tienen el código QR en pantalla, que lo pueden escanear. Eso lo lleva directamente hacia el chat del WhatsApp del Madrugoneso, para que también tengan ahí esa opción o esa facilidad de cómo escribirnos a través del número de WhatsApp, que igualmente lo tienen en pantalla. Y si quieren anotarlo, es el 0412-027-2373. Nos saluda Carmen Josefina también. Buenos días y bendecido martes para todo el equipo del Madrugoneso. Saludos y bendiciones. Nos deja también por el Instagram, mientras se van conectando poco a poco y se van reportando por allí la sintonía. Algunos se están descansando, están aprovechando esta Semana Santa. Algunos les han dado la semana libre para, bueno, aprovechar y recargar baterías. Mientras tanto, hay otros que se van reportando poco a poco, que van allí preparándose para ir a su trabajo y, bueno, van reportándose por las redes sociales. 5 de la mañana, 13 minutos, VTR. Bueno, por aquí nos está llegando desde ya información a través del WhatsApp del Madrugoneso, el 0412-027-2373. Vamos a repetirlo lentamente para los amigos que nos están sintonizando atrás de las diferentes emisoras de radio que nos retransmiten el 0412-027-2373. Buenos días, por la radio anuncia, con bobos y platillos, agua para José Gregorio Bastida. El agua no llega, pero los recibos sí llegan y el cobro sí y el agua no. En José Gregorio Bastida. Están denunciando atrás del WhatsApp del Madrugoneso. También hablando del agua, María Goncalves, buenos días, bendecido día Madrugoneso. Los lunes de la noche nos llega el agua en el Rotario. Ayer quitaron la electricidad por seis horas y nos quedamos sin agua. Ok, de paso, el maniobrero no abre completo. Dice por arroba el madrugoneso, María Goncalves, hablando del agua. Nos están saludando también desde Chacao, desde Caracas, a través del Instagram. Aquí hay otra denuncia que dice desde San Jacinto, ayer fueron cinco horas de corte eléctrico y preparándome para la cola de Patepalo, porque la alcantarilla de la avenida Carabobo no terminan de arreglarla. Gracias, dicen por arroba el madrugonazo. Bueno, aparte de los mensajes que recibimos, también buenos días, saludos para toda mi familia Orellana. Feliz cumpleaños para Alexis, mi cuñado en Barreunión envía a María Andreina a través del Instagram. Bueno, feliz cumpleaños para Alexis en Barreunión de parte de María Andreina y de la familia Orellana. Eso lo envía a través del Instagram del madrugonazo. Vamos a la pausa. Cinco de la mañana, catorce minutos, un momento de cumplir con la primera pausa comercial. Al regreso seguiremos leyendo parte de sus mensajes y bueno, vamos a empezar a leer parte de las informaciones más resaltantes para el día de hoy. Ya regresamos con más. De lunes a viernes, bien temprano, tienes una cita con la información y opinión. En Contacto, con José Luis Yepes. Entrevistas con personalidades destacadas sobre el acontecer económico, político, social y cultural. En Contacto, una tribuna abierta a las comunidades. Desde las 6 y 30 de la mañana, un cafecito informativo. En Contacto, por ProMar Televisión. Juntos por más. Marte Santo Camino a la Pascua Ayer, Cristo atado a la columna. Hoy, Cristo humilde y paciente. Lo contemplamos en esta imagen que tengo a mi lado. La humildad y la paciencia, tan escasa en estos tiempos, pero tan necesaria para nuestra vida, en el ámbito de la familia, del trabajo, de la amistad, de la vida de pareja, en el noviazgo. En todo lo que se llama relaciones con los demás. Ojalá que le podamos pedir a Cristo en esta Semana Santa el don de la humildad y de la paciencia. Que no es fácil cultivarla, pero que para Dios, como le dijo el Ángel a María, no es imposible para nuestra vida. El Señor te bendiga abundantemente en este Marte Santo, a ti y a tu familia. Y ya enteré que tus amigas hablan mal de mí. Ay, de mí. Es que ellas quieren conmigo. Y yo te quiero a ti, a ti, a ti. Y es que eres tú. A mí la que me gusta eres tú. Y es que eres tú. Haciendo el amor a poca luz. Y es que eres tú. A mí la que me gusta eres tú. Y es que eres tú. Haciendo el amor a poca luz. Ay, mami, que tus amigas ya se están volviendo loca Y no me gusta esa muchacha ni la otra A mí me gusta eso cuando me tocas Cuando me rozas y me besas la boca Ay, mami, dile que lo mío o lo tuyo va en serio Dile que estoy pa' ti, eso se me nota Dile que hay, pero no le toca Es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú Solamente tú, haciendo el amor a poca luz Es que eres tú, a mí la que me gusta eres tú Haciendo el amor a poca luz Cinco de la mañana, dieciocho minutos Estamos de vuelta con más a través de Promagre Televisión Seguimos recibiendo mensajes a través de las redes sociales Nos saluda Dulcerina Silva Feliz martes, se nos dice por arroba el madrugonazo También buenos días Carlos, BTR, Oscarcito Y para todo el personal que conforma este equipo grandioso del madrugonazo Nadie lo hace mejor Bendiciones y saludos Nos deja Rafael Mogollón A través del Instagram, en otro de los mensajes también que recibimos Vamos para arroba Víctor Torrealba Bueno, aquí tenemos uno de Enrique Nofrieti Que dice que tampoco se va a perdonar en Semana Santa lo del servicio eléctrico Fueron cinco horas ayer, ya no se aguanta hasta cuándo Y sin soluciones, dice Enrique Nofrieti Por arroba el madrugonazo También Fran Falcón Dice, bueno, nos manda una foto de unas empanadas, imagínate Dice, estas son de pescado, falta el fororo Dice Fran Falcón por arroba Víctor Torrealba Tenemos también aquí otro mensaje Bueno, esta vez también saludando Buenos días, mi equipo del madrugonazo Bendecido Martes Santo Vamos a iniciar con una de las portadas Vamos a leer de una vez La portada del diario Últimas Noticias Vamos con los titulares que tiene para el día de hoy El titular principal En rojo Dice, Maduro, candidato del amor a la patria Dijo que Él no es el candidato Que el candidato es el pueblo Lo dijo el día de ayer Durante lo que fue su acompañamiento En la ciudad de Caracas Dice que postularon un hombre Que inscribieron y postularon un proyecto histórico Y que se debe entero a cada letra y palabra Los principios de grandes objetivos del plan de la patria También en otro de los titulares El Consejo de Seguridad de la ONU Exige alto al fuego en Gaza La instancia aprobó por primera vez en este caso Y con la abstención de Estados Unidos Una resolución mediante la cual ordena El inmediato cese de hostilidades Fiscaliza mercado de coches Y asegura venta del pescado El gobierno constató la calidad De los productos pesqueros Que se venden en ese populoso espacio caraqueño Operativo de permiso de viaje a niños Cierra el viernes Para esta semana mayor También realizan primera operación cerebral A mujer despierta en el país Es noticia también Bueno, lo que fue el acompañamiento Al gran polo patriótico A la sede del Consejo Nacional Electoral También crean misión abuelos y abuelas de la patria El jefe de estado acotó Que su inicio se dará en los próximos 15 días Y frustra el intento de magnicidio Fueron capturados dos hombres con armas Que pretendían atentar contra Nicolás Maduro Ayer dio detalles también del fiscal general Y dice que estaba a escasos 20 metros Según lo dijo el fiscal Tarek Willansar Eso lo dice la portada del diario Últimas Noticias Esos son los titulares que maneja para el día de hoy El diario Últimas Noticias Buenos días, por favor Necesitamos agua en Almarriera Nos dice Angie Caldera No somos camellos También Pedro Bustamante El hombre del Clavel nos saluda Feliz y bendecido día Gente responsable, capaza Y emprendedora Nos dice por el Instagram También piden agua para Almarriera Henry Olivetti Por arroba el madrugoneso Y Carmen Torres Bueno, pregunta que Cómo quedan por fin el tema de los candidatos Son 12 candidatos inscritos En la fase de postulaciones No sé si tienes la imagen allí todavía, Oscar Para leerles los 12 candidatos Que finalmente se tienen Ahí está Los 12 candidatos inscritos En el cierre del lapso de postulaciones Que da en este caso el Consejo Nacional Electoral Que fue hasta el día de ayer Los 12 candidatos son Nicolás Maduro Luis Eduardo Martínez Antonio Ecarri Juan Carlos Alvarado Daniel Ceballos Benjamín Rauseo Javier Bertucci José Brito Claudio Fermín Luis Derrati Enrique Márquez Y Manuel Rosales Son los 12 candidatos inscritos Ante el Consejo Nacional Electoral Eso lo tienen por ahí También aparte de las informaciones Resaltantes para el día de hoy También Yognatan Oliveros Nos dice por arroba el madrugonazo Buenos días Full sintonía desde Chile Para saludar a mi gente La 49 con 25 Nos dice también a través de arroba el madrugonazo También dicen por el Instagram Que Oscar ¿Dónde va a estar en estos días santos? Dice Liliana Camacar Ajá Imagínate El desprecio Bueno, son parte de los mensajes que recibimos Aquí están diciendo también Bueno, están hablando de lo que era el La declaración, imagínate De Dios a Canales Dicen por arroba el madrugonazo Que él también tenía derecho a ser candidato Claro Bueno, ¿qué derecho lo tiene? El que respira, aspira Exactamente Bueno, 5 de la mañana, 23 minutos, BTR Sí, 5 y 23 Atención Ya nos vamos rumbo al municipio Jiménez Quíbor con Oscar Aguilar García Buenos días, Quíbor Alta gracia bendita Que vienes Que vienes de la ermita En lenta procesión Por la señal divina De la cruz inmortal Quíbor 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 Jamás Sol y vida Tu amparo Maternal Quíbor El madrugonazo Nadie Lo hace mejor Gracias Gracias BTR Oscar Aguilar Desde Quíbor Municipio Jiménez Para el madrugonazo A través de Promar Televisión Con el reporte De hoy martes Santo 26 de marzo Bueno, ya entrado En la semana mayor Quíbor Lleno de tradiciones Son uno de los pocos pueblos Que mantienen aún Por más de 100 años Las procesiones Donde Con sagradas imágenes Se simboliza la pasión Muerte y resurrección De nuestro Señor Jesucristo Vamos a dejar al Padre Avia Escalona Que nos habla De las actividades religiosas Que se estarán llevando a cabo En la parroquia Nuestra Señora De Alta Gracia Hola, soy el Padre Avia Escalona Parroquia de la Iglesia Nuestra Señora De Alta Gracia Informarle que Hoy martes Santo En la continuación De las procesiones De acá en Quíbor Datan del tiempo De la colonia Corresponde Salir con la imagen De Jesús Humildad y Paciencia El día Miércoles Santo Sube el Nazareno Que es La imagen Que tal vez Despierta Mayor devoción Entre los feligreses Acá en nuestro país De Venezuela Jueves Santo Inicio del Trido Pascual La misa A las 6 y 30 Donde recordamos La institución De la Eucaristía Orden Sacerdotal Ese día La procesión A las 4 de la tarde Con la imagen De la Santa Cruz Luego de la misa Tendremos Un tiempo Para la adoración Del Santísimo En el monumento Que elaboran Acá nuestros feligreses El día Viernes Santo Conmemoración De la Pasión Del Señor A las 4 y 30 De la tarde La liturgia De la Pasión Del Señor Y luego la procesión Con el Santo Sepulcro El día Sábado Santo Vigilia Pascual A las 6 y 30 De la tarde Una ceremonia Que se extenderá A las 9 y 30 Bendición del fuego Bendición del agua Son algunos De los ritos Que caracterizan Esta hermosa Vigilia Y el domingo De resurrección La misa A las 8 de la mañana Para luego Entonces realizar La última procesión De la Semana Santa Con Jesús Resucitado El encuentro Con la Virgen María Que Dios Nos bendiga En esta Semana Santa Del año 2024 Y nos ayude No solo a recordar La Pascua del Señor Sino nuestra propia Pascua Bueno inmediatamente Nos trasladamos A la parroquia Nuestra Señora de Coromoto Que también Se suman A la conmemoración De esta Semana Sagrada De esta Semana Mayor Allí nos habló Su párroco El Padre Jefferson Landaeta El Padre Jefferson De Jesús Landaeta De la parroquia Nuestra Señora De Coromoto Quíbor Hoy martes La iglesia Nos invita a contemplar A Jesús Humilde y paciente Un Jesús Que a pesar De ser juzgado De haber sido Acusado injustamente Hoy Nos demuestra Que Debemos ser fuertes Para sobrellevar Las adversidades De la vida El día miércoles Nos unimos juntos Como iglesia Para acompañar A Jesús Nazareno El día jueves Recordamos Esa institución De la Eucaristía El lavatorio De los pies El día viernes Hay un profundo silencio Dentro de la iglesia Acompañamos A un Cristo Que ha muerto Para un día sábado Llenarnos de júbilo Mediante El encendido De las luces La bendición Del agua Para ver A un Cristo Que ha resucitado Invitamos A esas personas Del municipio Jiménez Y se acerquen A la parroquia Nuestra señora De Coromoto ¿Para qué? Para acompañar A Cristo A estas conmemoraciones religiosas También se suma La parroquia Nuestra señora De Guadalupe De la ermita Con el padre Ángel Bastidas Todas estas procesiones Serán a partir De las seis de la tarde Luego de la misa Reporto para ustedes Para el madrugonazo Oscar Aguilar A través de Promar Televisión Será hasta mañana El madrugonazo Nadie lo hace mejor Cinco y veintiocho Allí teníamos el reporte De Oscar Aguilar Desde Quibor Municipio Jiménez Pero Carlos Aquí en Clima Lara Dice que la temperatura Ayer en el este De la ciudad Fue treinta y siete Punto nueve Y en el oeste Treinta y siete Punto cinco Sin la sensación Térmica Pero usted dijo La sensación térmica Era cuarenta Noche Ayer fue horrible Están informando También que hubo Que nos reporten A través del 0412 027 2373 Hubo lluvias Hubo lluvias en la parte Del oeste Sector Carrenalito El Tostado Santa Rosalía Hospital Rotario Que duró más o menos Veinte minutos En ese sector Por si no lo habían visto Por si no lo habían visto Allí tienen la fotografía Para este reporte Que envía Liliana Camacaro De lo que fue Esta inspección El día de ayer Vamos a la pausa A las cinco De la mañana Con treinta minutos Cumplimos con otra Pausa comercial Y enseguida Estaremos de vuelta Con más Que viven en la orfandad Porque es nuestra eternidad Entre los seres humanos Muchos desde las tribus Javier En la alcaldía Hicimos justicia El alcalde Javier Oropeza Entregó la titularidad De la tierra A más de cincuenta familias De distintos sectores De Carora Celebramos el primer aniversario De la juventud prolongada Un programa dirigido A dotar de más salud A los adultos Avanzamos En la rehabilitación De la Casa Verde Vecina la Casa Amarilla Servirá de asiento De algunas dependencias De la alcaldía Celebramos El día del niño campesino En la comunidad de Borrocoy Junto a trescientos niños De distintos planteles escolares De la otra banda La fundación del niño Torres Acompañó la actividad Sigue la gestión municipal A través de Arroba Torres E piso alcaldía Y arroba Javier Oropeza Alcaldía de Torres Haciéndolo bien Si necesitas cambiar El aceite de tu vehículo Revisar o sustituir la batería Con el servicio express De Atlantis Y Aro's Group Battery Lo hacemos donde tu carro esté Allá vamos Con el cambio de aceite Al mejor precio del mercado Y si pides por delivery Tu batería Tendrás hasta un 10% De descuento Sobre el precio de tienda Aprovecha Llama O escríbenos al 0424 543 7796 O contáctanos por Arroba Atlantis Solución y Servicio Y si prefieres Visítanos en nuestra tienda Al final de la carrera 19 Después de la plaza Macario Yepes Con Atlantis Y Aro's Group Battery Vas a perder esa oportunidad ¡Gracias por ver el video! El Madrugonazo Nadie lo hace mejor Unos cantan y otros lloran Unos sonríen contentos Otros tristes y arapientos Comida y limos la imploran El que vive bien ignora El dolor de sus hermanos Hay docentes y ancianos Que viven en la orfandad Cinco de la mañana Treinta y tres minutos Estamos de vuelta Con más del Madrugonazo A través de Promar Televisión Otro de los mensajes Que tenemos por el Instagram Dice por favor Digan cómo hacemos Para surtir el agua Si nos quitan la electricidad De los edificios Dicen por el Instagram También tala de árboles Y quema indiscriminada Se observa en Crespo Por toda la vía Hacia Aroba No hay control Dice Alexis Ramos También por el Instagram En otro de los mensajes Que vamos recibiendo Tenemos la portada Del diario El Universal Vamos con los titulares Que deja para el día de hoy En sistema homenajeó El maestro Abreu También el Pollo Brito En honor a Yoa Arroyo Presidente inscribe Un proyecto Que invita a soñar el futuro Eso lo dice El titular principal Del día de hoy Del diario El Universal 14 partidos Del gran polo patriótico Respaldan la candidatura A la reelección Con miras a los comisos Del 28 de julio Ejecutivo Vincula con 20 Venezuela Detenidos en Caracas Pidieron estar atentos A las comunidades Ante los intentos De violencia Eso lo comunicó También el fiscal Centro de la capital Se vistió de rojo Esto fue Con respecto Al Bueno La inscripción Del gran polo patriótico Con el candidato En este caso El presidente Nicolás Maduro MUT Solicita al Consejo Nacional Electoral Extender por tres días El lapso de postulaciones Y eso fue igualmente Negado En este caso Por el Consejo Nacional Electoral El bisamoroso Dijo que el registro electoral Va a estar abierto Hasta el 16 de abril Dispositivo Semana Santa Segura Está activo En varios estados Del país Lo tiene también El diario El diario universal Entra en vigencia El aumento Del transporte público En Caracas Y Vinicius Junior Víctima de racismo Es la fotografía En materia deportiva Que tiene el diario universal En su portada Para el día De hoy Para este martes 26 de marzo 5 y 36 Bueno por aquí Sí reporto Buenos días Cierto Anoche Llovió Para el tostado Alrededor de las 8 y 30 De la noche Están reportando A través del whatsapp Del madrugonazo 0 4 12 0 27 23 7 3 Vamos a repetirlo lentamente 0 4 12 0 27 23 7 3 También nos saluda Buenos días Al equipo del madrugonazo Hoy de cumpleaños Mi madre Antonia María Desde el tocuyo Que Dios me la llene De salud y bendiciones Y también felicitaciones De parte de su nieto Oscarcito Mira La mamá de Oscarcito Tiene que felicitar A la abuela Porque él no nos dice ¿Qué te parece? Bueno ¿Pero qué te puedo decir? Mira De parte de Oscarcito Y la mamá Están felicitando A Antonia María Desde el tocuyo Pasa en Netflix Pasa en TNT Bueno Felicitaciones Entonces Para la abuela De Oscarcito Hasta el cumpleaños El día de hoy En el tocuyo Bueno Porque no dicen Feliz día El gran equipo Del madrugonazo Dios y la virgen Los bendiga Y lo protejan Bueno Amén Le saluda Alejandro Pilon De Katia Caracas Un saludo A mi querida familia En Patarata Caudar Y Bobare Nadie lo hace mejor Bueno Siempre se nos reportan Desde Katia Que nos ven A través del streaming De Promar Televisión Yulimar También nos escribe Buenos días Feliz martes santo Para felicitar A mi madre Dilcia Virginia Rodríguez Que hoy Está de cumpleaños Dios me le dé Muchas bendiciones Bueno Felicidades También para Dilcia Virginia Rodríguez Que hoy También está De cumpleaños Y aquí Están diciendo Buenos días Si tienen algún Comentario Sobre las declaraciones De Vinicius Junior Que dice Que no tiene ganas De seguir jugando Producto de los insultos Que recibe Bueno Y los insultos De Oscar Torre Ayer Hace bully ¿Vale? Luis Enrique Escalona Nos escribe Bueno Buenos días Saludos Buen programa Gracias Reportando La señala A través del 0412 027 2373 Puede que sea show O puede que sea parte De su discurso Pero debe ser muy difícil Tener que jugar Con tanta gente Insultándote Todos los juegos Y todos los fines de semana En algún momento Tiene que colapsar Y bueno Claro El colapso Vinicius ¿Cuánto señor Tiene Vinicius Vinicius Tendrá cuánto 22 22 23 Bueno Imagínate tú Más o menos ¿No? No Oscarcito Tiene 25 Ya Oscarcito Ya no puede jugar Más fútbol Ya tiene que retirarse Ya está bien Tiene 22 años Y llega un amigo De nosotros Y le cae también Cuando yo quede sorprendido Estoy viendo la broma Y sale Oscar Torres Llora pues Llorón Llorón Imagínate tú Es que Dios mío Esto es increíble Aquí por el Instagram Están denunciando Que en la 9 de la mata Tienen una semana Sin electricidad Un transformador dañado Y no han solucionado Bueno El llamado a Corpoelec Y también la mediación ¿No? Del alcalde de Palavecino En este caso Repetimos A la calle 9 de la mata Para que bueno Corpoelec Tome cartas Acá en el asunto Y bueno La mediación También de la alcaldía Palavecino Bueno Buenos días Buenos días Que tengan un lindo día Para saludar a mi esposa Yureymi Alzuro Que Dios me la bendiga Y que tenga un bello día Bueno Están reportando Y saludando a su esposa A través del WhatsApp Del madrugonazo Bueno Aquí nos mandó Liliana Todo lo del Coronograma De actividades Que habrá en el monumento Manto de María Durante esta semana Santa Bueno Hoy Habrá atención guiada A turistas Desde la una Hasta las siete De la noche Esto es en el manto Repetimos En el manto De María De la Divina Pastora Para mañana Será la procesión Del nazareno Desde las cuatro Hasta las seis De la tarde El jueves Se hará el lavado De pies De cuatro A cinco Y treinta De la tarde El viernes Se hará el vía cruz Y se escenificado Guiatura especial También para los asistentes De tres Y treinta A cinco Y treinta De la tarde El sábado Treinta de marzo Habrá un concierto Con el padre Badoglio De cinco Y treinta A ocho Y treinta De la noche Repetimos Esto es el sábado El concierto Del padre Badoglio Y el domingo Habrá un rosario De acción de gracia Misa y canto De cinco Y treinta A ocho ¿A dónde va a ser? Todo esto es en el manto En el manto Hace un concierto El padre Badoglio El sábado De cinco Y treinta A ocho Y treinta De la noche En el manto El concierto El día sábado Bueno Por aquí no dice Feliz y bendecido día Para todos Para cada uno de ustedes Que Dios lo bendiga Es Ángel Colmenares Comunidad Francisco Tamaño En sintonía Del madrugonazo Gracias Francisco Bueno Recordamos el número telefónico Del whatsapp Para que usted escribe Mande su información Mande su cumpleaños Cualquier información Que tenga en su comunidad Es el 0412 027 2373 También hay actividades Durante estos días En el parque zoológico Botánico Bararida Los días miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Habrá actividades culturales De la mano de Con Cultura En el área del anfiteatro Actividades en el área Del anfiteatro Juegos ecológicos En el área De la laguna central Charlas educativas Pinta caritas Show de los payasos Tablón y mascarilla Zoológico arte Y también rifas Y más En el parque zoológico Y botánico Bararía Durante los días Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Ese es el cronograma También que tendrá El parque zoológico Y botánico Bararía Durante estos días De la semana mayor 5 y 41 También por Arroba El madrugonazo Buenos días Hola mi gente Del madrugonazo Es desde Sanare Es para que Para hacer un llamado Al gobierno Que por favor Se enfoque Con los productores De café Por aquí Los que están asignados Para comprar café Lo pagan muy barato Y que hagan algo Por el productor Cafetalero Dicen por aquí A través del whatsapp Del madrugonazo Es que están diciendo Vinny es muy dramático Le da mucha importancia A los que no A los que no tiene importancia Nada que ver Con Ronaldinho Uno de los jugadores Más felices Dentro y fuera de la cancha Porque Ronaldinho Nunca recibió insultos Es que no estamos hablando De eso No pero es que Ronaldinho Tampoco nunca recibió insultos Y Vinny sí es bueno Y es lo que te digo Dice que no hay que dar importancia Quizás uno dice En un momento Bueno De lo de importancia Pero imagínate Si es todos los días Todos los días Todos los juegos Llega un momento En el que colapsa También Fran Falcón Saludos muchachos Feliz semana santa La victoria es de los que nunca Se rinden Nos dice por otro El madrugonazo Nosotros no nos rendimos nunca Fran esperando Y creyendo en ti Que nos van a desayunar Algún día Igual que Wolfgang Mendes Son duros Pero que una herita larga Santo Dios mío Omar Flores Wolfgang Mendes No no Omar Flores cumplió Ya va Pero por lo menos Pero por lo menos Cumplió con las tasas Ah Omar No Omar cumplió con las tasas Y Wilmer cumplió en diciembre Wilmer tiene seis meses ahí Libre Pero Wolfgang Está Fran Falcón No 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 Me faltan más no Mucho mucho No sigas nombrando Porque Daniel Díaz Amaro También Luis Ramón Linares Buenos días amigos Saludos para todos Carlos BTR Ojeros Carcito Que tengan un feliz día Buenos días al equipo Del madrugonazo Dice Enrico Nofrieti ¿Será que las actividades Religiosas Habrán electricidad? Dice Enrico Nofrieti No importa En el manto En el manto Hay corto Para orar Y pedirle al señor No necesitamos luz Es verdad Muy buena Bueno por aquí tenemos La cumpleañera Mira que tenemos La cumpleañera Y no nos lo manda Oscarcito Aquí está Felicitaciones A mi abuela Antonia María Que cumple muchos años más Que Dios la llene de muchas bendiciones De parte de su nieto Oscarcito Vamos a colocarlo Vamos a colocarlo aquí Vamos a ver Ahí está la fotografía Vamos a colocarla bien Ajá ¿Dónde vive ella? En el Tocuyo En el Tocuyo Ah caramba Buenos días Morán Buenos días Tocuyo Ahí está la cumpleañera Que le van a mandar Oscarcito Tremendo regalo Embuste Feliz cumpleaños 143 Carlos por favor Dice José Márquez Necesitamos donantes de sangre Para un familiar Que está hospitalizado En el hospital militar Se llama Jonathan Vargas De antemano Mil gracias Bueno pero envíanos Cuál es el tipo de sangre Que necesita Es para Jonathan Vargas En el hospital militar También feliz día Desde Calorina del Norte Nos saluda José Manuel Agüero A través del Instagram Blanca Elena Buenos días Saludos desde Bogotá Bendiciones Se nos dejan también Por el Instagram Por la ropa El madrugonazo Bendiciones madrugonazo Desde San Jacinto En nombre de los niños Los encamados Damos gracias Por el festival de corte eléctrico De cinco horas de ayer Dice Juan Hernández Por aquí nos envía Un post Sexto Séptimo Vía Crucis Este martes 26 de marzo En la plaza Altagracia Calle 20 Con carrera 19 A las 9 de la mañana La llegada A la iglesia Santuario de la Paz Carrera 16 Con calle 29 Llegada A la iglesia Santuario de la Paz En la carrera 16 Con calle 29 O sea bien bonita Esa iglesia La iglesia de la Paz Hacen un buen show Hacen un espectáculo Claro Están dándose mala vida Los del Barcelona Que Vinicius Que Ronaldinho Igualito Todos tienen plata Están por allá felices De la vida Todos los jugadores Y uno aquí dándose mala vida Bueno a la pausa 5 y 45 Ustedes Ustedes Una persona que se para Escribir eso Eso no es normal Bueno Escribió Escribió Lo vi No, eso no es normal Este y aquel Los dos Vamos a la pausa Ya regresamos 5 y 45 Ya regresamos con más A través de Promar Televisión Projom Center Somos decoración Somos hogar Somos ferretería Y somos construcción Casa Projom Center Avenida Intercomunal Cabudare Vía Carigua Síguenos en Instagram Arroba Casa Pro Ven y sorpréndete Casa Pro Home Center Herramientas para crear Al fin puede llegar a descansar No puede ser Los medicamentos Ya sé Quienes pueden ayudarme Nuestro delivery Siempre está disponible Para resolver tus necesidades Seguro Rápido Fácil Farmacias Nuevo Siglo La que vende más barato Si necesitas cambiar el aceite De tu vehículo Revisar o sustituir la batería Con el servicio express De Atlantis Y Aros Group Battery Lo hacemos donde tu carro esté Allá vamos Con el cambio de aceite Al mejor precio del mercado Y si pides por delivery Tu batería Tendrás hasta un 10% De descuento Sobre el precio de tienda Aprovecha Llama O escríbenos al 0424 543 7796 O contáctanos por Arroba Atlantis Solución y Servicio Y si prefieres Visítanos en nuestra tienda Al final de la carrera 19 Después de la plaza Macario Yepes Con Atlantis Y Aros Group Battery Vas a perder esa oportunidad Con Javier En la alcaldía Hicimos justicia El alcalde Javier Oropey Se entregó la titularidad De la tierra A más de 50 familias De distintos sectores De Carora Celebramos el primer aniversario De la juventud prolongada Un programa dirigido A dotar de más salud A los adultos Avanzamos En la rehabilitación De la Casa Verde Vecina la Casa Amarilla Servirá de asiento De algunas dependencias De la alcaldía Celebramos El Día del Niño Campesino En la comunidad de Borrocoy Junto a 300 niños De distintos planteles escolares De la otra banda La Fundación del Niño Torres Acompañó la actividad Sigue la gestión municipal A través de Arroba Torres Epriso Alcaldía Y Arroba Javier Oropesa Alcaldía de Torres Haciéndolo bien La Fundación del Niño aqui De la compañía De la cual No, estará en la música Incluso la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Llegó el fororo de salvador El bueno Sabeta Saludos al madrugonazo desde España Saludos a la familia Flores En especial para Benita Flores Bendiciones también en otro de los mensajes En la noche llovió fuerte Dice Liliana Camacaro Buen día Narauro, urbanismo Villas del Pilar Explotó un transformador También al Cides Pérez, saludos cordiales El problema del servicio del agua potable en el estado de Lara Es muy grave en miles de comunidades sin agua Sin una gota de agua ¿Dónde estará el gobernador con este tema? También por arroba el madrugonazo Que está diciendo Liliana Oscar, Oscar, Oscar Tienes cuatro días libre Igdalia también nos manda saludos desde San Felipe Dios me los cuide Igdalia ahorita nos manda saludos Bueno, por ejemplo, buenos días Ese es Gardo Soy fiel oyente del madrugonazo Desde Maracay Le escribo para felicitar a mi nieta Camila Valentina Que está de cumpleaños y se encuentra en San Felipe Aquí nos envía la fotografía Ahí está, mira Felicitaciones desde Maracay para San Felipe Para su nieta Aprovechando que Liliana nos escribe por arroba el madrugonazo Nos manda otra imagen por arroba víctor torrealba Esta vez con la ruta transbarca Que por cierto Aprovecho de decir la ruta transbarca Porque aquí Liliana pone Oscar Torres Y pone un emoji de un carrito Una montaña, una playa Y una pareja enamorada Entonces ella nos manda por aquí Y nos manda la ruta transbarca Que puede ser una opción Que tengan Oscar y Liliana para estos días Mira, jueves 28, viernes 29, sábado y domingo La ruta transbarca va a estar para el balneario El Blanquito En el municipio Andrés Sareblanco El balneario Las Mayitas en Simón Planas Cascada del Altar También en Simón Planas Las Lomas de Cubir en el municipio Jiménez La Cascada del Arzobispo En el municipio Morán El balneario Agua Blanca en Portuguesa Playa Blanca en Carabobo Playa La Rosa en Carabobo Playa Sonrisa también en Carabobo Y el Parque Nacional Morrocoño en Falcón La salida va a ser a las 7 de la mañana Desde la estación central Simón Bolívar El servicio incluye retorno Y tienen un número de contacto Que es el 0426 553 9194 0426 553 9194 Esas son las rutas transbarca Para estos cuatro días Oscar Torres Bueno, por aquí nos envían A través del WhatsApp del Madrugonazo El 0426 027 2373 Buenos días Madrugonazo Este es hoy en Santa Rosa Están todos cordialmente invitados Por aquí nos mandan el post Tercera obra teatral El Camino de la Luz El musical 26 de marzo Ahí está Lugar anfiteatro Santa Rosa A las 6 de la tarde El post nos lo envían Están invitando para estas Repetimos Tercera obra teatral El Camino de la Luz El musical hoy a las 6 de la tarde En Santa Rosa En el anfiteatro Mandamos saludos también Para Leida Lobatón Que siempre cada mañana Ve el programa Saludos a Leida Lobatón De parte de todo el equipo Del Madrugonazo También por el Instagram Con respecto a lo de los cortes En los cardones Ella dice que sí Que ya sabe Que en todos los sectores Pero que se ha intercalado Al menos los cortes eléctricos Mejor Que no sea más Dice por arriba El Madrugonazo Tú sabes que en Kibor Me están informando en Kibor Que la mitad de la ciudad Una semana Y la otra mitad La otra semana No, aquí lo intercalan Un día de noche Un día de día Un día de noche Un día de día Al menos por el este Porque en Caudara En Caudara no la han quitado Más de noche, ¿cierto? La quitan es de día Todos los días Mira, en Caudara La quitan un día sí Un día no Y de día Por lo menos en el este Es un día Un día en el día Un día en la noche Por ejemplo Ayer a ustedes Se les fue en la noche, ¿no? Sí, señor Hoy no tienen luz En el día entonces Me imagino Buenos días Por el amor a Dios Se manden agua Para el Marriera No somos cameños También buenos días Bendecido martes Para todo el equipo Todos los periodistas Del Madrugonazo Mira, Liliana dice Oscar ¿Tienes para escoger A dónde te gustaría ir? No, no Es un acoso Ese acoso Es peor Que el que está haciendo a Vinicius Buen día En Kibor Barrio San Rafael Hay una venta De comida rápida Que botan la basura En la quebrada Atarigua Y la queman Y el humo Agarra todo el sector Y hasta el hospital Bueno Le hacen el llamado Entonces a las autoridades De allá De Kibor Esa es la prefectura De Kibor Que Oscar Va para el Pozo del Cura Están diciendo Por el Y ya para la pausa Están felicitando A José Castañeda En la organización La Concorde Que está de cumpleaños De parte de Yeliza Montes de Oca Desde España También nos mandan saludos Desde Las Palmas De Gran Canaria Para felicitar a mi suegra Que está de cumpleaños Se llama Elvia Rosa De Pérez BTR Bueno, feliz día Es para denunciar En la avenida Florencio Jiménez En la entrada Que va para Buenavista En el semáforo Que está en el pescadito ¿Hasta cuándo Es que van a quitar A los abusadores Que se tragan la flecha Para llegar hasta La vía crepuscular Es un peligro Para los ciclistas Que venimos De enterrar Eso es todo el tiempo Bueno, se le llamaron Entonces a la AMTT De la Policía Nacional Bolivariana Para que tú veas Medidas Que se tragan la flecha En la avenida Florencio Jiménez A la altura del pescadito Bueno, ya a las 6 de la mañana Vamos a cumplir Con la pausa Al regreso Vamos a seguir leyendo mensajes Tendremos alguna más De las portadas Que tenemos pendientes Está llegando la portada Sí, hay unas portadas Por allí Vamos a la pausa Con el himno Y regresamos Con más de la televisión Cada cual con su fortuna Hace lo que le conviene Y aunque más de un líder viene A predicar la igualdad No existe en la sociedad Phone calles a la 팀 Ochoa, cariño, cariño, cariño A la ovo, su patho Ah, poxa, caína, cariño, cariño Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor. El amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el templo de tu amor, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el templo de tu amor, el que vive con esto, y otra vez en tu amor, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el templo de tu amor, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el templo de tu amor, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el templo de tu amor, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el que vive con esto, y otra vez en tu amor, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, al que vive con esto, y otra vez en tu amor. El templo de tu amor es tuyo, salida en la opinión, a este santo nombre, el que vive con esto, y otra vez en tu amor. El madrugonazo, nadie lo hace mejor. Unos cantan y otros lloran, unos sonríen contentos, otros tristes y harapientos, comida y limos la imploran, el que vive bien ignora, el dolor de sus hermanos. Hay docentes y ancianos, que viven en la orfandad, porque no hay fraternidad entre los seres humanos. Seis de la mañana, seis minutos, bueno ya siete minutos en pantalla de Promar Televisión, siguen denunciando por arroba el madrugonazo, que tienen una semana sin electricidad. Esto es en la avenida La Mata, en Corpo Elegación del llamado, 15 familias entre adultos mayores y tercera edad niños, también dicen por arroba el madrugonazo. Otro de los mensajes que recibimos, buen día, bendiciones, para que le hagan un llamado al gobernador, al alcalde, que se aboquen a la faltaba para las veritas del Cují, full de huecos hasta en las aceras. Y también buen día, en el barrio Andrés Bello de Acarigua, no nos llegó el agua. Hace una semana, igual en la bolsa de clap, tiene una semana que la pagamos y no la han entregado, dicen por el Instagram. Bueno, por aquí nos llega a través del WhatsApp del madrugonazo, dime. Aquí están diciendo, buen día, Guaramo es una palabra muy vieja, ¿dónde vive él? ¿Mujer tiene cuánto? ¿20 años tienes aquí? Sí, sí, sí. ¿14 años tienes? Viejo truco, viejo truco. No había escuchado la palabra Guaramo. Viejo truco. Un llamado al presidente de la línea que aparca en la T de Carorita para que autorice el chequeador de enviar más camionetas pequeñas, ya que las bucetas grandes tardan mucho en llegar a su destino y necesitan llegar temprano al trabajo. Eso nos lo hacen a través de el 0412-027-237. Ah, es Ramón Pastor Guedes que nos envía esta información. Ana Campos, buenos días muchachones. Hoy VTR la botó, la sacó del estadio con esa camisa, se ve tan hermoso, Dios, qué pecado. Claro, claro. Yo creo que le paga. Claro, claro, claro. Yo creo que son bots. Claro, es la envidia. Viste que estoy sufriendo lo que sufre Vinicio con esta gente, ¿oíste? Mira, óyeme, óyeme. Carlos, estoy sufriendo lo que sufre Vinicio con este hombre. Claro, Oscar. Claro. Oscar está drenando todo lo de Vinicio contigo. Claro, claro, claro. Es que la gente del Barcelona es así. Vamos con la portada del Diario del Informador, que tenemos también la portada para el día de hoy. Cameron Díaz comparte la noticia de su segundo hijo a los 51 años. Daniel Alves salió de prisión bajo fianza tras pagar una suma de un millón de dólares. Bueno, era de euros la cifra. También bloqueo del Consejo Nacional Electoral para postular, habla o habló en este caso, desde la mesa de la unidad democrática. También Maduro inscribió su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral para buscar un tercer mandato consecutivo. Defensa de 20 Venezuela introduce denuncia por desaparición forzada de Alviares y Hernández. ONU aprueba resolución de alto al fuego en Gaza sin condicionarlo a liberación de los rehenes. También denuncia el intento de atentado y señalan a miembros de 20 Venezuela como responsables. Siete países expresan grave preocupación por el marco político de Venezuela. También Consejo de Seguridad de la ONU aprueba resolución que exige un alto al fuego en Gaza. En Cámara de Representantes en Uruguay niegan también que en este caso Corina Llores tenga doble nacionalidad. Lo tiene la portada del diario El Informador para el día de hoy. También por arroba el madrugonazo, Carlos, buenos días. Ayer en Santa Isabel, Pueblo Nuevo y San Francisco, el corte eléctrico fue de cinco horas, dice Wilmer Sequera. Llegó el agua y no pudimos llenar completo sin bomba, Dios, dice Wilmer Sequera por arroba el madrugonazo. Fíjate lo que es el bullying. Yo no hago nada, yo no hago nada. Mira, me manda una fotografía y digo que vivan los novios, todos bien, ¿ve? Y yo no digo nada, ¿me entiendes? Yo no le digo a ella si está desesperada, si es una loca, ¿me entiendes? Que si no tomó pastillas su mamá de, ¿cómo se llama? De ácido fórico. No digo nada, digo que vivan los novios, pero es que así es la gente. Sí, Liliana. Así es una gente normal, una gente normal es así, pero pasa que él es del Barcelona, él es del Barcelona. No, Liliana también tiene que tener algún problema. Claro, claro, claro. Esa no tomó, la mamá de ella no tomó ácido fórico porque la desesperación por ese hombre, caramba. Sí, de verdad que es algo sospechoso. Que vivan los novios, mentira, mentira. 6 y 11, el profesor Franklin Rodríguez. Buenos días, feliz y bendecido Marte Santo para todo el equipo. Tiempo de reflexión, dice el profesor Franklin Rodríguez. Él también está en la lista. ¿Quién? No, no, y va encabezando, pero galopando, va galopando. Y él dice tiempo de reflexión, reflexión a Franklin, aprovecha, es tu momento. Bueno, buenos días, Maduro Gonazo, para felicitar a mi sobrina Akshi Contreras, que está de cumpleaños en Andrés Eloy Blanco. Les saluda a su tía Gisela y toda la familia Garrido Alvarado. Bueno, feliz cumpleaños a Akshi Contreras, allá en el sector Andrés Eloy Blanco. ¿Adivinen qué me apareció también? Ajá. Manuel Herrera. Ese es otro que nos tiene olvidado. Buenos días, muchachos. Feliz día. Muchachos, ya voy, voy, voy allá y después pido por ustedes, pues. Sí, sí, sí. Para que se ven. Buen día, mil bendiciones para todos ustedes, los habitantes de la organización Brisas de Carorita 2. Solicitamos, así como nos quitan por tantas horas, el servicio eléctrico que nos manden el agua. Bueno, por aquí nos despiden a través del WhatsApp del Maduro Gonazo, el 0412-027-2373. Buenos días, queremos más seguridad para el barrio José Félix Rivas. Los amigos de la GENU están visitando a la comunidad, bueno, ya lo saben, los amigos de la Policía Nacional Bolivariana, la Policía del Estado Lara, los cuadrantes de paz, barrio José Félix Rivas, están azotados por el AMPA. Buen día, bendecido día, por favor, Carlos, necesitamos ayuda todos los días en el trigal, queman y esto nos está afectando en salud. Lo dicen también por arroba el madrugonazo 6 y 12. En otro de los mensajes que recibimos a través del Instagram, recuerden arroba Víctor Torrealgo y también el 0412-027-2373-BTR. Dos meses sin agua, la caruceña sector 3 y que no corten la luz en los domingos, es el día que viene el agua. En brisas de calorita 12 en la zona norte, vivir con hora y media cada 15 días por piedad, somos seres humanos hasta cuándo, dicen por el Instagram. Bueno, seguimos recibiendo mensajes, el tema del agua está grave, gravísimo está el tema del agua. Agua y la luz. Buenos días, somos de la comunidad Bodelara, nuestra problemática ya tiene tres años de cloacas dañadas, no hemos recibido respuesta por parte para la solución de las mismas, gracias. Bueno, hace un llamado entonces a la sala situacional de Hidrolara, para la comunidad de la voz de Lara. Ana Campos vuelve a escribir después del piropo a tu camisa. Ajá. Y pone, ja, 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 Carlos, mi gran problema es BTR, tan bello. Ajá, el desprecio. Seis y trece, sí, ahora Ana Campos y Liliana, ¿qué te parece? Sí, es verdad. Buenos días, equipo del Madrigunazo, entre la luz y el fuerte humo se vio ayer en la ciudad, están diciendo también, bueno, ayer el tema del humo estaba... No, decían que era el polvillo del Sahara. No, decían que era Calima. Bueno, y que era el Sahara, eso que estaban diciendo. Bueno, ya nos vamos a la pausa, seis y catorce minutos, el momento de cumplir con la última pausa comercial para este martes 26. Rápidamente, hola, buenos días, hoy de cumpleaños, Julio Lameda, gerente de ventas de Agualamata, ahora comemos torte y quesillo. Ah, bueno, qué bueno, vale, qué bueno. Y mira, Wilmer dice, sí tiene un problema, no sabemos ni... Me imagino que es Liliana. ¿Quién? Wilmer Sequera, dice, sí tiene un problema. No, problema tiene él, problema tiene él. Ya regresamos, ya regresamos. Será que Oscar Torre me tiene miedo, dice Liliana. Bueno, debe ser. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Vinicius. No hay tribunal ni sanciones. Viven en palacios reyos, rodeados de privilegios y colmados de atenciones. Casa Pro Home Center, somos decoración, somos hogar, somos ferretería y somos construcción. Casa Pro Home Center, avenida intercomunal Cabudare, vía Carigua. Síguenos en Instagram, arroba Casa Pro B. Ven y sorpréndete. Casa Pro Home Center, herramientas para crear. Ay, al fin pude llegar a descansar. No puede ser los medicamentos. Ya sé quiénes pueden ayudarme. Nuestro delivery siempre está disponible para resolver tus necesidades. Seguro, rápido, fácil. Farmacias Nuevo Siglo, la que vende más barato. No puede ser. Farmacias Nuevo Siglo. Jajorcito, ya llegó la hora de preparar el desayuno. Y tiene que ser como ese súper alimento, que tiene vitaminas, que tiene proteínas, que tiene minerales, que tiene calcio, que tiene magnesio. ¿Qué producto? ¿Qué alimento es? ¿Qué alimento tiene todo eso? Los huevos. ¿Y qué tienen los mejores huevos del país? Experimenta la frescura y calidad superior con los huevos El Tunal. Con 40 años de presencia en el mercado venezolano, sabemos lo que es importante para ti. Cada huevo es seleccionado cuidadosamente y producido con gallinas alimentadas sin hormonas. De gran tamaño, sabor cremoso, cáscara dura y resistente, los huevos El Tunal son la mejor opción para tu alimentación saludable y deliciosa. No te pierdas su alta rotación y el cuidadoso proceso productivo monitoreado en la avícola en Kibor. Encuentra en los supermercados del país los huevos El Tunal en presentación de 12 o 6 unidades. Compra frescura y calidad, compra huevos El Tunal. El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. El Madrugonazo, nadie lo hace mejor. Seis de la mañana, 18 minutos, estamos de vuelta a último segmento del Madrugonazo. Vamos con portadas. El día de hoy no tenemos reporte deportivo. Hoy parece que, bueno, el bombón como que se tomó la semana santo también. Bueno, rápido, antes que arranque con las portadas, porque nos mandan un post, humor, canto y poesía. Travesía 2024 con arpa y bolero y sus invitados. Ahí está la fotografía de todas las personas que van a estar en ese evento. El domingo 31 de marzo a las 11 de la mañana en la Cámara de Comercio del Estado Lara, Avenida Vargas con carrera 24 de Barquisimeto. Esta ser útil me hace feliz. Ahí está el post de esta actividad que será humor, canto y poesía. Con arpa y bolero y sus invitados. Ahora sí tenemos la portada de Yaracuy al día. Vamos con los titulares que manejan para este martes. Ahí se cuestionan trabas en comicios. Maduro dijo que las elecciones van con o sin la derecha maltrecha. También Plataforma Unitaria, el Consejo Nacional Electoral nunca permitió el acceso al sistema de postulación, lo dice la Plataforma Unitaria. La coalición opositora denunció que agotó las opciones. También al filo de la medianoche de Un Nuevo Tiempo registró a Manuel Rosales con la adhesión de fuerza vecinal. Abuela, se realiza muestra gastronómica, presentaron varios platillos. En la foto principal, afluencia de pasajeros sigue baja en el terminal. Conductores esperan que mañana mejore el movimiento. Esto es durante la Semana Santa. Dicen que los destinos de los pocos usuarios que viajan son hacia Barquisimeto y Valencia. Conductores de rutas a otros estados esperan que la afluencia mejore a partir de este miércoles, especialmente en los destinos turísticos. Yaracuy ganó oro y plata en Keep Boxing, en la Válida Nacional, en el estado Miranda. También es en noticia, dos mujeres forman parte de la banda delictiva que hurta en zona comercial. Entre cuatro y cinco accidentes de motocicleta se registran cada semana. El buco y guayabito entre balnearios más visitados en inicio del azueto. Vamos con otra de las portadas. Ahora el diario Nacional, en la parte superior, consiguió el dinero. Dani Alves está en libertad. Tras pagar un millón de euros de fianza, el futbolista estuvo preso 14 meses. Y ahora tendrá que esperar la sentencia definitiva fuera de la cárcel. También, bueno, habla Corina Lloris, dice que tiene derecho a postularse y la población a elegir. Conservación en América Latina por trabas en el proceso electoral. Trancan calles para la inscripción de Maduro. Esto es en Caracas el día de ayer. Metro de Caracas y otro sistema de transporte comenzaron a cobrar nuevas tarifas. El Consejo de Seguridad aprueba un llamamiento de alto al fuego en Gaza. También es noticia. Carlos Sainz se pone a pensar a Ferrari. Y Venezuela empató a cero con Guatemala. Lo tiene el día de hoy, la portada del diario Nacional. Periodiquito también lo tenemos acá en la parte baja. Arnold Schwarzenegger fue operado por implantar el marcapasos. Está en recuperación. Wilson Contreras la votó en el cierre del Spring Training. Lamut se quedó sin candidato y un nuevo tiempo inscribió a Rosales. En la plataforma unitaria denunciaron que nunca tuvieron acceso para el trámite de postulación. María Sánchez, entre los nuevos miembros del Rotary, esto es en Aragua. Transportistas rechazaron ajuste de las tarifas. Están inconformes con el precio de 12 bolívares. Maduro a la oposición. ¿Habrá elecciones su cono o sin ustedes? Dijo ayer desde el Consejo Nacional Electoral. También Putin acusa a los islamistas radicales por el atentado en Moscú. Murieron más de 130 personas. Kilómetro de Fe se activa hoy, desde Camagüán hasta Achahuas. Esto es en materia regional. En el diario El Periodiquito. También tenemos el diario Líder en Deportes. Brasil va hoy contra España. Vinicius se encabeza el ataque del pentacampeón mundial, que busca retomar su juego vistoso en el lugar amistoso en Madrid. También es noticia, resaltó de los meses a Francisco Álvarez que gana el respeto. Y Otani niega haber apostado. Nunca aposté en el béisbol ni en ningún otro deporte, expresó Shohei Otani, luego de que MLB inició una investigación que lo involucra en unas jugadas. Es noticia también en otra de las portadas. Tenemos el diario El Aboso. Los programas dominicanos de deporte le dan duro a Otani. Otani, sí. Claro. 6 y 23, desde el diario El Aboso. El presidente prometió una patria prósopera. Enrique Marte, que se quedó postulado en presidenciales. También tres detenidos por sabotear el ruto de Nicolás Maduro. Eso fue el calor anoche, ayer que hubo. El calor que hubo, la lluvia. Claro, el calor fuerte, eso fue por esa postulación. Conductores cobran 15 bolívares el pasaje mínimo. Abatidos dos zampones en Petar, en enfrentamiento con la policía. Los cerveceros de Milwaukee inician la era de Yadson Chourio. También es noticia, atacaron los cuatro extremistas islámicos en Moscú. Detenidas 11 personas por tráfico de migrantes. Vamos ahora con el diario La Prensa, que también tenemos su portada. Sin una gota de agua, para vecino Torres y Urdaneta, son los tres municipios que presentan más fallas en el servicio de agua, según datos. De Amigos por el Agua, precisan que el 62% de los larenses, evalúa el servicio como muy deficiente. El 32% de los niños en Lara no está escolarizado. Iglesia Concepción busca avivar la fe en los niños con viacrucis viviente. Joven pierde la vida en accidente de tránsito en Cerro Gordo. Y el titular principal, la plataforma unitaria, no pudo inscribir candidato. El Consejo Nacional Electoral recibe 12 postulaciones. Sin prórroga y con la denuncia de trabas para acceder al sistema, para la inscripción de Corina Lloris, abanderada por la plataforma unitaria, cerró el proceso de postulación de candidatos. Omar Barbosa, secretario ejecutivo de esta organización política, denunciaba que no se permitió la postulación de una candidatura única. 30 partidos aproximadamente postularon a 12 candidatos a la presidencia de la República, faltando minutos para el cierre del proceso. Fuerza Vecinal y Un Nuevo Tiempo inscribieron la candidatura de Manuel Rosales. Hablando en términos del gobierno, la militancia acompañó al presidente hasta la sede del Consejo Nacional Electoral para su inscripción. Y del otro lado, la candidata a la plataforma, Corina Lloris, dijo que ellos estaban buscando un candidato que no tenga nada que ver con la oposición. Así lo dice la portada del diario de la prensa. Bueno, por aquí nos están enviando, por aquí un post, mira, está la fotografía de la persona que está en este momento viéndonos desde España. Ajá, él se llama José Miguel, por aquí está. Saludos, es Roberto Carlos Rojas Sánchez desde España, Almeida. Ahí está, y la fotografía, mira, ahí está la fotografía, la fotografía que le hace al televisor. Le preguntamos que por dónde nos ve, nos dice que nos ve desde por IPTV y nos manda, mira, su ubicación para que verifiquemos que si está allá. Ahí está, saludos. Saludos, saludos a Carlos Rojas Sánchez desde España. Saludos también para Jesús Rojas desde Bobar, que nos está escribiendo Ronald, también de la calle Los Sabanes Barrio del Carmen. Igualmente, saludos, bueno, aquí dice Carlos Alvarenga, el bombón se fue en un transbarca de paseo. Ajá. Dicen por arroba el madrugonazo. Por aquí Mirna, reportando desde Pavia, reportando la señal del madrugonazo. Eso lo dicen también por el WhatsApp del madrugonazo. Bueno, 6 y 26, ya casi cerrando el programa por el día de hoy con alguno de los mensajes. Aquí tenemos la fotografía que nos manda Liliana, también por Edson. Nos tiene rodeado, Liliana. Nos tiene rodeado. Y ahí manda la foto con Óscar, esperando estos cuatro días. Mira, otra, otra, es distinta. Es otra. Es otra foto. No, aquí está. También la mandó por aquí, por el WhatsApp. Ahí está, no, es que es impresionante. No, 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 no. Y nosotros decimos, ¿qué decimos nosotros? Que viviéramos amor. Pero como él es de Barcelona, hace bullying, claro. Bueno, ya vamos cerrando por el día de hoy a las 6 y 26. Saludos para Lee Palacios, que está también por arroba el madrugonazo. Que nos dijeron que se tomó una semana de vacaciones. Imagínate tú, Ja. Ah. Que estaba muy cansado. Y nosotros trabajando. Que estaba muy cansado. Y que le dieron la semana completa. Nosotros trabajando, porque nos dicen que nos quieren y nos tienen trabajando. Bueno, vamos cerrando, agradeciendo a todos por su sintonía, por habernos acompañado por las redes sociales, por arroba el madrugonazo, arroba Víctor Torrealba, el 0412 027 2373. Nos dice el bombón, es Daniel Díaz Amar. Nos reporta un choque en el semáforo de Preca. Cisterna y una moto, ambulancia en el sitio, en el oeste de Barquisimeto. Repetimos, es en el semáforo de Preca. Bueno, bastante trágico de verdad el accidente. Un cisterna y una moto. ¿Mantó la fotografía? Sí, pero no se puede pasar la foto. Pero está, ya la ambulancia está en el sitio. Bueno, vamos cerrando, presentando al equipo. Tenemos hoy en el máster a Jesús. Está Oscarcito con nosotros en la dirección. Oscar Torres en las redes sociales, BTR, reportando, nos escuchamos. Bueno, está mandando reportando la señal también, bueno, en España. Pero te dice, también de los pocitos, saludos. Bueno, son cuatro emisoras de radio que nos retransmiten día a día, aparte de Promar Televisión, que cubrimos toda la región. Centro Occidental del país, son cuatro emisoras del circuito radial El Madrugonazo. Emisora Matriz, la 94.1 será hasta mañana, miércoles. Miércoles estaremos con ustedes. Recuerden que por esta semana estaremos hasta mañana. Así que los esperamos para este miércoles santo a partir de las cinco de la mañana. Que tengan un feliz martes y sigan con más de la buena programación que le tenemos en Promar Televisión. No hay tribunal ni sanción. Que tengan un feliz martes y sigan con más de la buena programación que le tenemos en Promar Televisión. Con este nuevo servicio que solo Atlantis y Aros Group Battery pueden ofrecer. Peckens, Age USA, Duracell. Comienzo de la Avenida Lara. Nuevo siglo. Una nueva forma de comprar todo para tu hogar. Huevos El Tunal. Calidad superior. Casa Pro Home Center. Avenida Intercomunal Cabudare Vía Carigua. Incemat. Paga tus impuestos. Evita ser sancionado.